A ello le vamos a preguntar al presidente de la Federación Económica de Tucumán, a Héctor Viñuales. ¿Cómo te va Héctor? Buen día, ¿cómo estás? Hola Indalesio, ¿qué tal? Un gusto, un saludo para vos y a toda la audiencia de la Gaceta Play. Gracias, muy amable. Bueno, cifras que dan cuenta de algo que ustedes venían advirtiendo ya desde hace tiempo y que se lo ve con mayor nitidez en los datos del mes pasado, ¿no? De una crisis en cuanto al consumo y a las ventas bastante profunda, ¿verdad? Ah, sí, Indalesio. Mira, recién te estaba escuchando y si te recuerdas, a lo mejor en la anterior entrevista cuando tratamos el mes de junio, yo te planteaba que las ventas y nuestro relevamiento en los comercios tucumanos nos estaban dando a nosotros ya en junio, no una suba que era muy chica a nivel nacional, a nosotros ya nos daba caídas en valores homogéneos o en unidades, ¿no? Lo cual en un nivel más chico, pero que mostraba un junio ya difícil y que claramente luego de la crisis con la renuncia de... o que fue la razón por la cual también renuncia el ministro Guzmán, se aceleró la caída, digamos, de las reservas, la incertidumbre, y eso se ha visto claramente en las ventas. Y cuando hicimos el relevamiento, por ejemplo, cuando fue ya un llamado de atención para nosotros fue el Día del Padre. Día del Padre, nosotros teníamos ventas que acompañaban con la inflación, pero que en unidades se habían disminuido, ¿no? Por ejemplo, Indumentaria, que ahí entiendo que está en el orden del 12%, creo haberte visto un cuadro de baja. Sí, casi un 13, sí. Sí, casi un 13. En el caso Indumentaria, yo me acuerdo que cuando íbamos a las empresas más representativas de Tucumán, planteaban lo que había subido, el rubro que más había subido en inflación era Indumentaria, o de los que más había subido, y por lo tanto las ventas parecían que habían acompañado a la inflación, pero en prendas había bajado, o sea, la gente había comprado menos prendas. Finalmente, a nosotros lo que nos interesa es que la gente tenga más acceso a las unidades, ¿no es cierto? Y eso ya no estaba pasando. Entonces, el textil, digamos, en Indumentaria, claramente había sido un rubro que más había sufrido con los índices de inflación, tiene un componente importante dentro de productos importados, y el hecho de esto se había mostrado. Así que, todo esto dentro de lo que uno tiene que entender, que la gente está comprando menos unidades, está cambiando de marca lo que es alimentos, bebidas, la misma ropa alimentaria, va a la segunda marca, hay terceras marcas, y a todo esto sumarle que está faltando reposición. Hemos tenido un mes de julio que en muchos rubros, sobre todo en la industria, en algunos comercios, pero sobre todo en la industria, no se ha trabajado con precio, no se ha trabajado con precio en muchos casos, diciendo, bueno, para que no pares la producción, te mando, pero yo no tengo precio, te mando lo que tengo, ya en Buenos Aires no me han dado precio, después te daré el precio, se ha trabajado hasta fabricando sin precio, y todo eso se ha ido generando un cuadro de angustia, y un cuadro muy, muy difícil, que de alguna manera el índice que vos estás planteando, de que lo ha hecho la Confederación de CAME, que nosotros estamos asociados a dos instituciones, como Federación Económica, las dos grandes de la Argentina, que es CAME y CAC, y CAME toma esto de más o menos 1.100 comercios, algo más de 1.000 comercios, de lo cual el Tucumán son 40 más o menos, 40, 45. Así que, sí, yo creo que este informe de CAME, en el caso de Tucumán, tiene, digamos, como un asidero, cosa que el de junio para nosotros ya había caído, ya había caído, digamos, la caída ya había sido menos, pero empezaba a mostrar vosotros unos días antes, evidentemente ya hemos tenido informes que mostraban lo que pasó ahora en julio. Ahora, te lo preguntaba también en otras entrevistas, cuando se hace, está bien los empresarios, los comerciantes, los argentinos, en general estamos acostumbrados a crisis, a momentos como esto, y a bancar, digamos, nuestra actividad, en medio de tantas turbulencias, pero ahora de repente se viene haciendo bastante extenso en el tiempo, esta situación de recesión, inflación, faltante de productos, ¿cómo está impactando eso en la continuidad de muchos comercios, de pymes que por ahí ya quizás tiraron la toalla? ¿O cómo viene la mano? ¿O cómo la siguen aguantando, digamos? Mirá, nosotros lo que vemos es un achicamiento de la economía, eso está claro, porque, a ver, si nosotros a nivel nacional, que hablo, hemos tenido, vamos a hablar hace varios años, o que a lo mejor hace 6, 7 años, en el gobierno anterior del kinerismo, hemos llegado a tener casi un millón de autos de producción, para darles una idea, y hoy estamos en medio millón, y eso te marca, te marca, hay temas que para nosotros son claves de ver, lo que tiene que ver con la industria metalúrgica, que tiene que ver con la automotriz, que tiene que ver con hilandería, con textiles, y cuando uno ve los niveles de actividad que han bajado, realmente nos preocupa. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Todavía tenemos actividad, pero a la gente cada vez le cuesta menos, le cuesta mucho más, perdón, llegar a fin de mes, y este proceso inflacionario, claramente, el gobierno que ha subido ahora, el ministro de Economía, tiene que trabajar fuertemente, una serie de medidas, para bajar la inflación, cada punto que sube, son miles de personas que entran a nivel de pobreza, y con pobreza no podemos tener crecimiento, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos sacando, ya sale nuestro informe trimestral, y aparte van a salir cuadros, donde claramente vamos a mostrar, digamos, como para decir, así no se puede seguir, digamos, cuánto cobra un empleado, y cuánto le cuesta a la empresa un empleado, pero el empleado como aliado nuestro, como alguien que está trabajando al lado, sino diciendo, esto le llega, a nosotros nos cuesta 150 pesos, y al empleado le llega 90, pero nosotros tenemos que pagar 150, entonces, y eso hace que muchísima gente, esté fuera del sistema, y eso es algo que a nosotros nos preocupa, porque si no estamos dentro de la formalidad, es muy difícil crecer, la economía tiene, para poder crecer, necesita de la institucionalidad, y eso tiene que ver con la formalidad, tiene que ver con la legalidad, sino todo es muy efímero, y tiene bases muy cortas, no hay países que hayan crecido, sino tienen una gran institucionalidad, y formalidad, dentro de sus actividades, entonces, como yo te decía, el sueldo de un empleado, al empleado no le alcanza, y al empresario, comerciante, o emprendedor, no lo puede pagar, entonces es un escenario muy, muy difícil. Bueno, lo esperamos entonces, cuando salga el informe, si charlamos con mayor amplitud, Viñuales, importante informe, de la Federación Económica, muy amable, gracias. Son más de 80 hojas, así que se están puliendo, controlando, así que desde ya van a tener el acceso, y lo charlaremos, porque ahí salen muchas de las problemáticas, que tenemos nosotros como provincia, como región. Claro, sí, totalmente, gracias Viñuales, muy amable, como siempre. No, por favor, Inés, que estén muy bien. Estén bien, hasta luego. Hablamos con Héctor Viñuales, el presidente de la Federación Económica de Tucumán.